¿Qué es Pablo y Silas? Cuenta la primera lectura que la gente se amotinó contra ellos, los empezaron a golpear, a azotar y los metieron presos. Pero miren lo que sucede ahí en la cárcel. Hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. La historia continúa diciendo que cuando el carcelero se despierta se intenta suicidar porque cree que los presos han escapado. Pablo lo detiene diciéndole que ahí están todos. Termina convirtiéndose el carcelero. Una impresionante historia realmente. Pero Pablo y Silas nos enseñan que no importa donde estés encerrado, puedes elevar tu oración a Dios. No importa la oscuridad del lugar en donde te encuentres, puedes ser luz para los demás. No importa el peso de las cosas que lleves, puedes aliviar, ayudar con las cargas de los demás. Nos enseña Pablo y Silas que la cárcel no te puede detener para hacer el bien. Preguntémonos este día, ¿y cuáles son nuestras cárceles? No necesariamente van a ser cárceles físicas, sino cárceles en nuestro corazón, cárceles espirituales. ¿Cuáles son nuestras cárceles? Puede ser la tristeza, que nos hace encerrarnos en nosotros mismos y creernos que ya no podemos hacer nada, que todo está perdido. Puede ser una enfermedad que nos tiene tirados en cama y que nos hace creer que somos inútiles. Puede ser un dolor, un problema, una persecución, una crisis que te hace sentir que ya no puedes más. Pablo nos enseña, no importa donde estés, no importa lo que estés pasando, tú puedes ser luz para los demás. Ahí desde tu tristeza, tú puedes escuchar con atención al que lo necesita. Ahí desde tu enfermedad, estando en un hospital, en una cama, con una enfermedad difícil, puedes hacer mucho bien cuando ofreces ese dolor, ese sufrimiento con amor, por tus pecados y los pecados de los que amas, los pecados que cometen los demás. Ahí desde tu problema, tú puedes también llevar luz a los demás, aconsejándoles, mostrándoles qué cosas no deben hacer para no caer en lo mismo. Es decir, pues, que no hay cárcel que nos detenga para hacer el bien. Aprendemos también que no hay que esperar estar bien para hacer el bien. A veces esperamos estar tranquilos, con un horario bien ordenado, con todo claro para acercarme a Dios, para dirigirme a Él. No importa cómo estés, si estás tirado en este momento, si estás decaído, si estás triste, si estás enfermo, no importa cómo estés. Desde ahí, desde tu trinchera, eleva tu oración a Dios. Desde ahí, en esa situación en la que te encuentras, puedes hacer mucho bien. La peor cárcel es la de la mente, la peor cárcel es la del corazón, que aunque estemos libres, nos privamos de hacer el bien. Que ninguna cárcel, que ningún barrote, que ninguna oscuridad, que ninguna tristeza, nos impidan dirigirnos hacia Dios y ayudar a los hermanos. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Y no te olvides que compartir este vídeo es evangelizar. Muchas gracias.